Saludamos a todos los televidentes, bueno quiero contarles que estoy en la localidad de Usaquén en este momento en la socialización de resultados del proyecto de cultura, fortalecimiento a los medios comunitarios y alternativos de la localidad. Realmente estoy bastante sorprendida porque ha sido un espacio maravilloso donde ustedes ya van a conocer que fue lo que hicieron los medios comunitarios alternativos aquí en la localidad y por ahora tenemos un invitado que viene a representación de la alcaldía local, Cristian. Bueno, ustedes como pueden ver, Cristian en este momento nos va a contar qué le pareció la exposición de todos esos resultados del trabajo de los medios comunitarios alternativos que hicieron aquí en la localidad de Usaquén. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la invitación, de parte de la mesa de cultura de la alcaldía local de Usaquén pues queremos dar primero que todo las gracias por la participación a este evento, a esta presentación de entrega de resultados por así decirlo, donde pues realmente nos vamos muy contentos como alcaldía como la parte a la que pertenecemos ahí porque realmente los objetivos se han cumplido de una muy buena manera, los logros llegaron a su máximo, incluso se alcanzaron a completar cosas que ni siquiera estaban contempladas, entonces prácticamente hemos batido récords con toda la parte de la mesa de medios, el apoyo de la mesa de medios, entonces nos vamos muy contentos, importantísimo pues que la localidad y las demás localidades pues tengan siempre en su radar a sus medios locales, a sus canales locales, porque pues son un apoyo grandísimo y ellos están ahí para apoyarles sus emprendimientos y todos los demás temas que tengan en sus comunidades. Cristian, su merced gestor en el área de cultura de la localidad de Usaquén, es así, ¿qué considera, qué aporte con este proyecto hicieron los medios comunitarios alternativos en la localidad? Bueno, durante toda la vigencia 2021 tuvimos aproximadamente 16 eventos, tal vez más, pues iniciales que tenemos que hacer porque realmente resultaron como en 30 más o menos, dentro de los cuales pues pudimos ver realmente la presencia y el apoyo de los medios locales, digamos pues puntualmente hablando de los medios de la alcaldía local de Usaquén, pudimos ver todo el trabajo, el fuerte trabajo que hicieron en todas las diferentes presentaciones, en todos los eventos, toda la presencia que hicieron, todo el apoyo que tuvieron con los demás medios, toda la difusión que logramos gracias a ellos en redes sociales, en medios comunitarios, entonces realmente ha sido un muy buen trabajo por parte de los medios locales. Bueno, tienes un dato más o menos de cuánto alcance hubo en redes sociales, aparte pues de los medios que están de manera física, un dato, tienes un dato de todo ese trabajo, ¿cuántos alcances tuvimos? Bueno, sí, según los datos que hemos recibido, aproximadamente hemos alcanzado más de 700 mil personas, totalmente, pues obviamente... En el reporte que tienes de los medios de todo el trabajo. Exactamente, aproximadamente pues más de 700 mil personas han sido alcanzadas, entonces a través de pues medios, a través de redes y todo eso, entonces pues ha sido un muy buen trabajo y un gran alcance que se ha logrado. Bueno, Cristian, gracias, gracias a la alcaldía local de Usaquén que reconoce el trabajo de los medios comunitarios alternativos, realmente como ustedes lo van a conocer a continuación, algunas experiencias de los protagonistas de este evento, algunos emprendedores, medios comunitarios a continuación. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Ha sido algo maravilloso porque nos estaba contando aquí en un detrás de cámara los beneficios que ha recibido con este proyecto. ¿Cómo te encuentras, Cecilia? Muy bien, gracias, María Alejandra. Bueno, cuénteme, ¿qué ha sido este proyecto de experiencia para usted? ¿Cómo le ha aportado a su medio? ¿Qué nos puede recordar cómo se llama su medio? Mi medio es Conectarte Usaquén, revista virtual. Es un medio de carácter audiovisual, gira en torno a temas culturales, básicamente. Esta experiencia, lo que viviste en todo el desarrollo de este proyecto de fortalecimiento, cuéntanos cómo fue. Para mí ha sido muy exitoso porque hemos unido los medios comunitarios, hemos por fin logrado en Usaquén visibilizar procesos culturales, actividades culturales, grupos artísticos, presentaciones, aprovechando que el Consejo de Cultura como tal había propuesto a la alcaldía varios eventos que se dieron entre los meses de noviembre, diciembre y enero de este año. Y creo que fue el punto de equilibrio para unir la posibilidad de que los medios de comunicación desarrollaran piezas en torno al sector cultura con eventos en vivo, con presentaciones incomparables, con muy buen contenido. ¿Alguna vez habían vivido esto en la localidad? ¿Cuántos años llevas en la localidad? En la localidad como medio comunitario estoy desde el 2009, al igual que como consejera de Cultura. Y no, creo que es la primera vez que nosotros podemos lograr esa unión, en unos escenarios específicos, concretos, no teniendo que ir a cazar eventos, sino que ya los eventos estuvieron propuestos y los medios comunitarios tuvimos la oportunidad de hacer presencia y de hacer visibilización de los mismos. Cuéntanos un poco cómo te fue el desarrollo de este proyecto. Bueno, creo que se inició como un proyecto que en lo que denominamos presupuestos participativos, digamos que se fomentó la importancia de los medios comunitarios y la necesidad que se relacionaran con el sector cultura. La comunidad lo avaló y por eso se ganó este proyecto para invertir en el fortalecimiento. En el momento estábamos 13 medios como parte de la mesa de medios de la localidad y pues la persona que gestionó todo este proyecto nos invitó a todos los medios para que participáramos y que nos hacía una propuesta de creación de contenido, de formación, de reflexión, de lectura y pues se inició el proyecto con todo este desafío de responder a esta. ¿Y qué te llevas? Hablo a nivel de conocimiento, de experiencia de lo vivido en este proyecto de fortalecimiento. Pues cosas muy fuertes. Yo creo que fue una reflexión continua sobre la necesidad de profesionalizarnos en el sentido de ver el estado actual de la tecnología, del desarrollo de las redes, de lo que es el uso del software, de lo que es también, no sé, creación de contenidos y creo que en eso cada uno, sea por el sector escrito, por el sector de emisoras o por el sector de nosotros de audiovisuales, pues se nos puso unos retos, produzcan contenido, pongan, enfóquense en la comunidad y visibilicen su acción, ¿no? Entonces creo que aún la inversión, porque recibimos tecnología, nos hizo realmente como subir a un nivel en producción y en calidad de contenidos bien realizados, ¿no? Bueno, pues maravilloso realmente lo que me estás contando. Muchísimas gracias, Blaine. Ok. Y antes que nada quiero contarles que con el patrocinio de Jamie, miren estos accesorios tan espectaculares que tengo el día de hoy, hermosos. Y bueno, quiero que Jamie nos cuente en qué le benefició este proyecto de los medios comunitarios alternativos, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Realmente fue una experiencia maravillosa porque me ayudó mucho a crecer, a aprender, a manejar los medios, por lo menos a editar videos, a publicar en redes sociales, en Instagram, porque para mí era muy vasto lo que sabía. Yo llegaba y tomaba una foto y la subía a las redes y pues yo veía que no había mucho alcance. Luego de este curso, de este medio, eso me ayudó porque ya cada vez que yo subo una foto estoy más enfocada en organizarla, en el ángulo que tiene, en el color, en los fondos, en todo lo que conlleva editar una foto, editar un video. Entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora con la cual estoy muy, muy agradecida, tanto con la alcaldía de Usaquén como con los medios comunitarios alternativos, con el señor Rodrigo, que fue el apoyo constante que hemos tenido. Y esto para las mujeres emprendedoras es una ayuda increíble. ¿Cuántas mujeres son? Me contaban que estaban en un grupo de mujeres emprendedoras. ¿Cuántas son? En estos momentos somos 54 mujeres emprendedoras. ¡Wow! Número importante. Es un grupo que creamos en una feria que hubo aquí en la localidad, en el Parque Aranjuez y cada vez que llegan nuevas emprendedoras se van ingresando al grupo y hay muchísimas, hay mujeres que hacen vino, que hacen quesos, que hacen estofados, que hacen muñecos, y son emprendimientos muy lindos que la sociedad y la comunidad y la ciudad tienen que conocer porque desde aquí, desde la localidad, son mujeres bogotanas, emprendedoras y más que eso, es algo hecho con el corazón, con mucho amor, que lo hacemos con ganas, con dedicación, como estos accesorios que tú tienes. Continuamos aquí en este momento ahora con el derecho a la salud, un medio comunitario que ha sido un aporte en todo el tema de lo que tiene que ver con el salud del distrito y demás en la localidad aquí de Usaquén. Y bueno, nos encontramos con Alfonso Ripe, quien también nos va a contar cómo fue su experiencia, cómo viviste todo este proyecto de fortalecimiento que hoy ya culmina en este espacio de entrega, de rendición, rendición de cuentas de lo que fue este proceso de fortalecimiento. Bueno, hoy me alegra esta situación que estamos viviendo porque este proceso se inicia desde los encuentros ciudadanos. Aparte de ser director de teléfono y derecho a televisión, soy delegado ante el Consejo de Planificación Local por parte de los medios comunitarios. Entonces, desde allí hemos ido proyectando el paso a paso para llegar a estos momentos. Como medio comunitario ya fui beneficiado con dos aspectos. Uno, una herramienta que es para televisión, una cámara, y lo otro es mejorar la página web, la plataforma, puesto que ahí estaba la debilidad nuestra. Entonces, con este ejercicio de fortalecimiento nos ayuda a crecer en calidad, nos ayuda a crecer en audiencia, y también nos logramos demostrar en la alcaldía de que los medios comunitarios estamos presentes, de que la comunidad puede recibir recursos de presupuesto local y a beneficio de los mismos habitantes. Claro que sí. ¿Cómo te encuentran en la página que ustedes van a ver? ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Y qué podemos encontrar en tu medio? El medio es un medio que defiende a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué significa eso? Que las personas que han tenido problemas de entrega de medicamentos, que no les dan citas oportunamente, que tampoco les permiten los traslados de una ciudad a otra ciudad, o dentro de una ciudad, entre hospitales, nosotros les colaboramos. Y también tenemos una línea mía que nació con la pandemia, donde contamos con profesionales que nos hacen apoyo voluntario, que llama línea mía. Tenemos cuatro psicólogos, un médico, también un psiquiatra, una trabajadora social y la parte jurídica. Entonces, desde esa parte estamos ayudando a la comunidad a salir adelante con el tema de salud. A parte de trabajar también temas de cultura, deporte, también la parte de productividad, que hemos impulsado poco a poco en la localidad. Ok, ¿nos recuerdas tu página? La página es telesaludyderecho.com Bueno, muchísimas gracias también por esta participación. Veo que estás muy contento. ¿Y qué van a ver de diferencial? ¿Cuál, todas las internautas que visitan tu medio, tu página, todo lo que venías haciendo con este fortalecimiento? Bueno, van a encontrar parte investigativa, sobre todo en el tema de pandemia. De alguna manera estamos mostrando lo que ha sucedido con este coronavirus, con las cepas, y cómo también el autocuidado debe ser muy importante como campaña. Entonces, van a encontrar también otros aspectos importantes, que es la denuncia, lo que es el tema de corrupción, lo que es el tema de transparencia, lo que es el tema de veeduría, control social, y son cosas puntuales. 5.5 TV completamente sumergidos. Quiero que Rodolfo nos cuente también experiencias, logros en este proyecto. ¿Cómo nos fue? Bueno, gracias. Saludos para todos los televidentes. Y la verdad es que contento, ¿no? Porque cuando se presentan este tipo de iniciativas, donde te brindan esa posibilidad de adquirir conocimientos, creo que es parte fundamental. Nosotros que ya somos de la época, de la década de los 50, y que son pocos los conocimientos, porque cuando yo me gradué en la universidad, no teníamos internet, no teníamos teléfono celular, no teníamos absolutamente nada. Trabajamos con apenas una maquinita, ¿no? Pero ver ahora cómo ha avanzado y que se preocupe indudablemente la Secretaría de Cultura, que se preocupe la Alcaldía de Bogotá, que se preocupe también la Alcaldía de Usaquén por beneficiar a los medios de comunicación comunitarios, alternativos, creo que es parte fundamental para la evolución de todos nosotros. Bueno, y puntualmente en el fortalecimiento, ¿en qué enriqueció afuera de la cancha? ¿En qué fortaleció? Bueno, importante, ¿no? Desde todo punto de vista, por ejemplo, un computador, un computador de 18 gigas, un computador con una resolución de 1.400, un computador que nos sirve para hacer el trabajo, porque no solamente nosotros lo hacemos a través de la emisora online, sino que tenemos también el YouTube, tenemos la principal que es Facebook, y por Facebook hemos hecho un trabajo impresionante, porque hacemos la transmisión del fútbol profesional colombiano y aparte tenemos un programa deportivo que es Bandera, que lo hacemos de 9 a 11 de la mañana y ese computador ha sido parte fundamental, porque anteriormente teníamos problemas con el computador que teníamos y ahora estamos mejorando en lo que se refiere a imagen, en lo que se refiere a lo que es el audio, que es parte fundamental. Aparte de eso, aparte del computador, también dentro de ese proyecto nos tocó un mixer, nos tocó también una interfase para mejorar el sonido y la verdad es que queremos seguir adelante y felicitar a los encargados de este proyecto, especialmente a Rodrigo Acosta, a todo su gripo, a la triple C, a la Central de Comunicaciones Comunitarias, caramba, no sé si me equivoqué con el nombre, Central de Comunicaciones Comunitarias, porque han hecho un trabajo arduo. Yo recuerdo cuando Ripe me habló de esa posibilidad aquí en la ciudad de Bogotá, de que fuera de la cancha se convirtiera en emisora, en emisora online, aquí en la zona de Usaquén y bueno, gracias a él arrancó también fuera de la cancha. Tus oyentes, los radioescuchas de tu medio, ¿qué van a ver de diferente ahora después de recibir este fortalecimiento? Bueno, hace un año, pues nosotros tuvimos un impase, un problema, que fue que una granizada cayó, cayó encima del techo y el peso del granizo cayó encima de los equipos, todos los equipos que estaban prendidos se dañaron, tuvimos ese problema y duramos mucho tiempo sonando con equipos de emergencia, que prácticamente no servían. Entonces, para adquirir equipos es muy costoso, con el fortalecimiento de por lo menos estos equipos que acabamos de recibir, pues el sonido ha mejorado muchísimo, la producción, el contenido de todas las grabaciones de nuestros programas han sido excelentes y se ve notorio el sonido a través de 94.4. Bueno, pues muy enriquecedor es su aporte, lo que nos cuentan no sabíamos y pues gracias Oscar, también por la perseverancia con tu medio, por tu aporte a los medios comunitarios alternativos, por todo el trabajo que has venido realizando. No, a ustedes, muchas gracias y ojalá pues sigamos viendo estos proyectos que son de mucho beneficio para los medios comunitarios, que los necesitan muchísimo, toda vez como esto, como La Norte, que funcionan 24 horas. Bueno, señores televidentes y lo prometido, les tengo aquí conmigo al gestor y ejecutor de este maravilloso proyecto aquí en la localidad de Usaquén, señor Rodrigo Acosta, le cuento que los comentarios superan cualquier estándar de lo que esperaban de este proyecto, cómo nos fue, cómo fue ese proceso de construcción y qué se lleva a usted de esta ejecución como tal con los medios comunitarios alternativos aquí en la localidad de Usaquén. María Alejandra, es una experiencia para Bogotá y a nivel nacional de que los actores sociales podemos hacer rendir la platica sin corrupción, sin intermediación y que le llegue directamente a la gente con ayudas tecnológicas, equipamiento de alta tecnología, capacitación, pedagogía y unas piezas comunicativas de altísima calidad para promover en absoluto todo lo que se refiere promover la difusión y la comercialización de la oferta cultural de las expresiones artísticas y culturales, es decir, de la danza, del teatro y de los mismos medios comunitarios. Entonces, la sorpresa que causó aquí en la localidad y a nivel de Bogotá es que la gente está contenta y no como siempre sucedía que terminaban un proyecto y la gente toda aburrida, no aquí por el contrario dicen ¿y ahora qué seguimos haciendo? No, lo que vemos aquí, Rodrigo, es que eran menos recursos de los que en anteriores oportunidades se han ejecutado en otros proyectos, pero han habido más beneficiados y la gente está muy contenta, muy satisfecha. Más o menos, ¿cuántas personas fueron beneficiarias en ese proyecto? Estaban previstas 14 personas y logramos beneficiar 212 en forma directa y tuvimos a nivel de impacto, en este momento estamos contando más de 700 mil impactos de las piezas comunicacional y podemos llegar en la próxima semana a 1.200.000. De manera pues que es un hito en la historia que con poquita plata podemos sumarse energía. Por ejemplo, agradecimiento a la universidad distrital, le dijimos ayúdenos, ayúdenos con unos profesores, bueno, entonces no se pagó toda esa millonada, sino que ellos dijeron nosotros ayudamos. A nivel internacional conseguimos unos profesores super full, nos dijeron venga, como si un proyecto de esto existe, cobremosle menos. Entonces nos sobran recursos ahora para invertir en asistencia técnica que es una capacitación avanzada personalizada que vamos a ejecutar en los siguientes ocho días. Entonces, si es posible desde los actores sociales ejecutar recursos públicos en especial en el sector cultura sin ley 80 en donde el que idea construye puede también ser ejecutor. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, y bueno, televidentes, como ustedes pudieron ver, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con recursos públicos en el fortalecimiento a medios comunitarios alternativos. Vemos personas muy contentas, vemos personas que han sido beneficiadas con todo este proceso de fortalecimiento del proyecto a la cultura, la visibilización como tal de cada uno de los artes, las disciplinas que han habido en esta localidad. Así también lo podemos hacer en los diferentes medios, en las diferentes localidades del distrito en este momento y continúen aquí y sigan ustedes conectados a este canal y continuamos apoyando a los medios comunitarios alternativos como tal que son los medios suyos, los medios de su localidad. ¡Gracias!